Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video para el canal y estamos aquí de otra ya en un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty, Black Ops Cold War y Warzone. En el vídeo de hoy chavales os voy a explicar todo el contenido que se vendrá mañana en la actualización de la temporada 4 recargada para multijugador, para zombies y para Warzone. Así que chavales, poneros cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno chavales, antes de empezar a hablar sobre todo el contenido que se vendrá en esta actualización, vamos a comentar un poco sobre los pesos de esta actualización. Para la gente que tenga Call of Duty Black Ops Cold War y actualice el juego, para PlayStation 4 ocupará 17,9 GB, en PlayStation 5 14,5 GB, en Xbox Series X y S ocupará 21,3 GB, en Xbox One 11,4 GB y en PC 13 GB. Esto para la gente que tenga el Black Ops Cold War y tenga que actualizar el juego. Luego, para la gente que tenga que actualizar el Warzone, la gente que sea de PlayStation 4 y PlayStation 5 ocupará 8,9 GB, para la gente de Xbox ocupará 9,2 GB y en PC, lo mismo que en Xbox, 9,2 GB. Una vez aclarados ya chavales los pesos de la actualización, ahora sí pasamos ya a hablar sobre el contenido que se vendrá ahora de cara al multijugador. Y bueno chavales, lo primero que se vendrá en el multijugador de Black Ops Cold War es el nuevo operador llamado Weaver, que lo estaréis viendo ahora mismo en el vídeo, que sale justamente al lado de la hoja de ruta. Luego también chavales, se vendrán dos nuevas armas, una que se vendrá desde el lanzamiento, que es el subfusil OTS-9, y otra que se vendrá un poco más adelante la temporada, o sea ya de cara a finales de esta temporada, se vendrá la Maze, que es un arma cuerpo a cuerpo y es como un mazo, como un martillo grande. Luego también chavales, se vendrá un nuevo mapa en multijugador que se llama Rush, que es un mapa bastante pequeño, que parece como un campo de tiro y servirá para los modos de juego de 6 contra 6. Luego también chavales, tendremos dos nuevos modos de juego, uno que ya es muy mítico de la saga, que es capturar la bandera, y un modo de juego nuevo que se llama Paintball. Y ya para terminar con multijugador de Black Ops Cold War, se nos vendrá una lista de partidas de Rush 24-7, que es el nuevo mapa, pues 24-7, y también sacarán nuevo contenido, nuevos cosméticos de la Call of Duty League. Ahora chavales, pasamos ya con Call of Duty Warzone, que no hay mucha novedad, pero lo que se nos viene en Warzone es lo siguiente, sacarán un nuevo modo de juego que se llama Payload, que es un modo de juego 20 contra 20, inspirado en el modo guerra de Call of Duty World War II, o sea, es un modo de juego que estaba anteriormente, pero que lo quitaron porque la gente se hacía invisible, así que lo tendremos de vuelta y a ver ahora si no hay bugs en ese modo de juego. Luego también tendremos una nueva racha de bajas en Warzone que se llama Sentry Gun, que es una torreta, básicamente esto, por lo que estoy leyendo, nos pueden tocar en cajas, y me parece que también lo podemos comprar en tienda. Y así chavales, ya para terminar con el video de hoy, vamos a comentar todo el contenido que se vendrá de cara a Zombies, que es el modo que yo estoy bastante más hypeado que los demás, ya que va a tener contenido muy interesante, y lo primero de todo chavales que se nos vendrá es el mapa de Mauer der Totten, que estará ambientado en las calles oscuras de Berlín, así que con este mapa podemos seguir con la historia del Eter Oscuro, y tendremos un nuevo easter egg para resolver. Luego también chavales, se nos vendrá un nuevo perk llamado Mull Kick, que básicamente lo que hará este perk es que podemos llevar 3 armas en vez de las 2 predeterminadas, o sea, con este perk podemos llevar 3 armas y no 2. Luego también chavales, se nos vendrá la granada RT-53 Kazimir, que básicamente lo que hará esta granada es hacer un agujero negro que atraerá y neutralizará a los Zombies cercanos. Y ya para terminar chavales, se ha hecho oficial que el Call of Duty Black Ops Call War Multijugador y el modo Zombies con el mapa de Mauer der Totten, será totalmente gratuito del 22 de julio al 29 de julio. Así que estos días nos podemos viciar bastante a pasarnos el easter egg o viciarnos también al contenido del multijugador. Así que chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chau.